Yo ando loco, manito. Esta lírica es pa' yo un distrito y el chumbo pa' hablar. Venimos a lo más fuerte en este género. Nida Record. Yo, y digo así. Ando loco, ando loco, ando loco. Que se preparen que cualquiera me lo como. Ando loco, ando loco, ando loco. Que se preparen que cualquiera me lo como. Tiramos, preparamos, cuidamos, lo matamos. Ando a esta nena, les demostramos quiénes somos los bacanos. Te arrancamos, nos arrancamos, nos presentamos, nos vamos. Donde quimio, donde chan, a darme un par de tragos. Ando loco, ando loco, ando loco. Que se preparen que cualquiera me lo como. Ando loco, ando loco, ando loco. Que se preparen que cualquiera me lo como. Si se meten con nosotros, nos vamos a dar plomo. Porque tú sabes que nosotros somos rabiosos. Cuando nosotros cantamos, te ponemos nerviosos. Nerviosos, nerviosos, nerviosos. Cuando yo canto, yo te pongo a bailar. Cuando tú cantas, yo me pongo a curarse de política. Nosotros vamos a explotar. Porque yo ya estaba al fin, venimos a matar. Ando loco, ando loco, ando loco. Que se preparen que cualquiera me lo como. Ando loco, ando loco, ando loco. Que se preparen que cualquiera me lo como. Llego el sicario matando a Alejandro, tirando bombas. Para la nena que sabes que a qué rabia. Vamos a darle a la nena rabia. Dime que lo que. Que perdimos nosotros de nuevo otra vez. Que lo que. Thank you to sicario. Thank you to sicario. Thank you to sicario. Por que los podríamos podamos en Cor Bris Que somos tehdboutilos y no cogemo esa Para que se meta con nosotros depromeamos la cabeza Que somos tehd saucbro y no cogemos esa Para que se met tou o se empezou Para que se metten con nosotros deportemos la cabeza Que soy distinto que этот preparen Que Si se mete con nosotros le sacamos Nadieon y al cumbo que no se mete Que si se sama se meten con nosotros desplomeamos Tu�achos y que no pueden competir con nosotros Que que nosotros cantamos, lo matemos en el OG, D-Wall-B Que nos ponemos con nosotros, que que nosotros cantamos, lo matemos en el hoyo Y yo sin caro, que no pelean Cuando nosotros cantamos, lo matamos A la mierda, yo, yo, yo Venimos a cantar y anda a Warbang A toda esa nena, nosotros les vamos a bajar su palma Porque nosotros venimos a caballar Porque yo ando Warbang, nosotros venimos a matarla Ando loco, ando loco, ando loco Que se preparen a cualquier arma el loco Ando loco, ando loco Y yo ando loco, que se preparen mejor quédamelo como Golgi y chombo nos saben cantar Golgi y chombo nos saben lirichar Golgi y chombo váyase a bañar Que recojan que nosotros venimos a improvisar Golgi y chombo nos saben cantar Golgi y chombo nos saben lirichar Golgi y chombo váyase a bañar Que recojan que nosotros venimos, 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 venimos fuerte Venimos calientes Es que nosotros venimos con el go de mente Venimos fuerte, venimos calientes Que nosotros venimos con el flow de mente Demente, 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 demente Y a la huapas somos de mente Demente, 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 demente Hoy tenemos Dragon Ball Z Locura llega al final Y luchas con valor en los campos Dejan las flores crecer Felizmente eres para siempre Dragon Ball Z Hoy seremos para siempre Dragon Ball Z Hoy seremos para siempre Dragon Ball Z Demente, demente y hasta huapas somos de mente El huapas es un pecho pa' tumbarte los dientes Y a Bielín somos de mente El huapas es un pecho pa' tumbarte los dientes Y a Bielín somos de mente Demente, 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 demente Yo, yo, yo Nida Record La compañía más cabrona Dezacalo Yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Prepárate Si tenemos lírica fuerte Y los promos No te me cruces manito En YouTube, cario, haciendo el ritmo y de andar blanco Sabe que lo que